La siguiente participante La siguiente participante Nuestra queridísima compañera Ambar Campbell se encuentra en un estado de salud no muy bueno, lo cual ella se ausentará por unas semanas, pero eso no quiere decir que no participa dentro del reality y ella va a pertenecer al equipo negro. Antes de dar inicio a la competencia por equipos, el equipo blanco tendrá dos minutos al igual que el equipo negro para definir a su capitana y el nombre. Nosotras como equipo hemos decidido que nuestro equipo se va a llamar Las Diamantes y la capitana soy yo. El nombre del equipo se llama Las Perlas Negras por nuestra camiseta y la capitana esta vez seré yo de nuevo. La tierra es la que nunca deja de cumplir. Si hay sacrificio hay recompensa para pegarlo para la tierra, eso es dar y recibir. Tienes que amar la madre tierra, tienes que honrar la madre tierra, porque en la tierra está el pasado y es por venir que tu hijo espera. Madre tierra, madre tierra. Cada equipo deberá llevar los farriles a un punto determinado, para luego montarse sobre ellos y así poder cruzar el puente del tablón. Al bajar deberán cortar con un serrucho trozos de madera para fabricar una escalera y alcanzar el triunfo. Cada integrante del equipo deberá realizar dos vueltas. Equipo blanco, ya que en el equipo negro no se encuentra la participante Amber Campbell, deberán escoger a una de sus participantes para quien no realice esta prueba. Y así podrán concursar 4 contra 4. La participante que no realiza la prueba es Karina Stuart, porque está gorda y nosotros parecimos todas partes. Equipo blanco, ¿están listos? ¡Sí! Equipo negro, ¿están listos? ¡Sí! A la apuesta de 3, comenzamos. La primera competencia de reality FEMP. 1, 2, 3. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabiola! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabiola! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabiola! ¡No, el otro! ¡El otro! ¡La metida, la metida, la metida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Fabiola! ¡Vamos, Fabiola! ¡Vamos, Fabiola! ¡Va, vamos! ¡Vamos, Fabiola! ¡Vamos, mía! ¡Vamos! ¡Ale, mía! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mía! ¡Derecho está mucho! ¡Derecho, derecho! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Se queda un poquito! no sigue sigue así dale 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 ¡síga! trota la risa para que alcance el otro vení ¡vamos tira! ¡me te gusta papo! ¡vamos vamos! ¡vamos! ¡vamos! ¡vamos Landa! 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 Ahí vamos, mira, vamos, 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 apunate, apunate, con dos clavos por lado, ahí, eso, bien, bien, un clavo a la vez, vamos. Tenemos inseparada para arriba, partida como hombre con Cholumare. Dale, 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 vamos, vamos, vamos. Vamos hueona, pasa casiando, pasa casiando. Dale Javi, apunate. Pasa, pasa, pasa. Apunate hueona, rápido, dale. Rápido hueona. Apunate hueona. ¡Vale viejo de construcción! ¡Recuerda los tiempos de constructora! ¡Vamos! ¡Recuerda los tiempos de constructora! ¡Amigas! ¡No puedes! ¡Vamos! 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 Qu joke esto acá, ¿Cuándo te lo llama? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos Paviona! ¡Vamos Paviona! ¡Que ahora viene la Domi! ¡Es determined! ¡Apúrate que va la Domi! ¡Apúrate! ¡Que la Domi tiene fuerza! ¡Apúrate! ¡Con la Domi es como vos, ¡contructor! ¡Apúrate! ¡Mira! ¡Viva Quimbrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se puede! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apúrate, apúrate, mía! ¡Apúrate, mía! ¡Dale, nomás! ¡Arriba, un cuatón puñado! ¡Dale, mía! ¡Dale, que no te gane la gorda enferma de la cabeza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Larta, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Larta! ¡Eso, así! ¡Dale, dale, dale! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, Larta! ¡Dale, Larta! ¡Vamos! ¡Vamos, lárgate, tu cuete, Rafa! ¡Oye, el martillo, el martillo, hueona! ¡Ven, venido, a la raza! ¡Apúrate, acá! ¡Apúrate, acá! ¡Vamos! ¡Larga, tu puente! ¡Mira, mi hija, los cuantos! ¡Vamos, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Vale, maldita! ¡Vale, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vale, la construcción! ¡Vale, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos Javiera, vamos! ¡Vamos Javiera, Vivo! ¡El barro, el barro Javiera! ¡Vamos, Javiera! ¡Vamos! ¡Vamos, Vivo! Y así concluye la primera competencia por equipo Y los ganadores son el equipo Diamante Catalina del Río ¿Quién crees tú que fue la más débil de este equipo y que te hizo perder? Creo que tenemos dos competidoras débiles en el equipo Creo que Emilia Stevenson y Antonia Petrovich Creo que esta prueba si la hubiera hecho la bomba sexy la hubiera hecho yo Tengo por segura que hubiéramos ganado hace 5 minutos antes de la chiquilla Antonia Petrovich, ¿qué tienes tú para responder a tu compañera Catalina del Río? ¿Quién dice que tú eres una de las más débiles? Traté de hacer lo mejor que pude, lo hice a morir, pero puta igual la cagué Me falló mucho la fuerza, pero jamás porque mi equipo perdiera Si no fue por fuerza, nada más Dominique Dalón, capitana del equipo de Perla Negra ¿A quién tú quieres eliminar de tu equipo? La verdad a mí no me gustaría eliminar a Naida y mi equipo porque creo que todos tenemos un talento oculto algunos, otros bien afuera, pero no, lo vimos todos genial y lamentablemente perdimos esta vez, pero ya vendrá una próxima y ganaremos Equipo Blanco, felicitaciones por su triunfo Javiela Pinochet, ¿qué tienes que decirle a tu equipo? Muchas felicitaciones chiquilla, lo hicimos porque estamos unidas y venimos a participar y no siempre a ganar, tenemos que tener eso en cuenta y felicidades para todas Fabiola Dubós, ¿por qué tanto grito dentro de la competencia? ¿Tienes algunas rivalidades contra el equipo contrario? Mira, sí, encuentro que son un grupo de gordas asquerosas que no tienen futuro en este reality, ojalá que se vayan luego y pase luego el tiempo para que las podamos echar una por una Porque la única que recató ahí es la Dominique Dalón, porque gorda ahí lleva trayectoria nomás, porque lo único que le pesa nada más Las demás las encuentro asquerosas, es una pena que les haya tocado a Emily Stevenson y a Antonella Petrovic en su grupo chiquillas porque realmente van a perder todas las competencias Son gordas y asquerosas, no son nada chiquillas, no son nada El equipo perdedor deberá irse a la prueba de eliminación en la gala de talentos El mejor sushi de la quinta región es Mako Sushi, encuéntranos en Villa Alemana, Quillota, La Calera, Limache Mako Sushi Delivery, lo mejor en sushi de la quinta región A continuación, desde el Teatro de los Talentos, el equipo perdedor Perlas Negras deberá luchar por su permanencia Presentándose individualmente, con música de los ochenta Antonia, mira, la verdad es que al principio no entendía mucho lo que era el concepto Porque empezó como una música ya, ok, Cyndi Lauper y todo eso, pero Al momento encontré que tu vestuario fue armado en el momento Yo creo que fue lo que agarraste, trajiste, no tenía idea de lo que era Y te lo pusiste como pudiste, para impresionar cosas que no fue así Otro punto, no te sabías el tema de la primera canción No te sabías partes del tema de la segunda canción Y tampoco modulas bien Creo que si quieres hacer un tema y el inglés no te acomoda Yo creo que deberías por último aprenderlo bien y modularlo Porque a lo mejor la gente de atrás lo va a ver perfecto Pero la gente de adelante no Ámbar, me gustó tu show, sin embargo Me gustó el lip-sync Me faltó eso, que ocuparas más el escenario y el lip-sync Dominique de la O La Tina Turner es una negra con mucha energía La han hecho harto a niveles de espectáculos Si juegas con un micrófono, si haces blitzing con un micrófono Tienes que saberte bien, muy bien el tema Porque si ella está cantando y tú tienes el micrófono de lado Como que no, te desconcentra Eso Pero del resto de verdad que te felicito porque harta energía y muy bien Donde el corazón destrozado Del rostro mudado Se han desdichado Que quieren morirme Donde el corazón destrozado Y el rostro mudado Se han desdichado Que quieren morirme Mira, tienes buena preocupación por lo menos de tu imagen Del escenario, te preocupaste de una escenografía Eso se agradece Tuviste al principio un buen lip-sync Después se notó como un nerviosismo Porque te quedaste estática Y a ratos como que te perdías de la canción Pero partiste súper bien Yo creo que nos asombraste a muchos de los que estamos viéndote acá hoy día Soy una loba, no No voy a comérmelo Yo no voy a decir a sus ganas De mandarte a los huesos Soy una loba, no No voy a probarte Mira, yo no voy a demorarte Yo no voy a demorarte Súper bien, ¿sabes qué? Noté harto tu actitud Me encantó desde el momento en que pisaste el escenario Comenzaste con harta energía Sin embargo, siento que fue La energía siempre tiene que ir encrechendo Porque al principio se notó con mucha energía Y como que después empezaste a bajar un poquito eso Pero sin embargo, igual lo hiciste bien para mi gusto Y siento que me faltó algo más Por ahí escuché una voltereta No sé, uno siempre tiene que tener un factor sorpresa en el show Pero lo hiciste súper bien Tu outfit también me encantó No, bien preocupada también Así que felicitaciones Nada más lo que decir Bueno, chicas Vamos ahora a proceder a salvar a una Yo estoy encargado de salvar a una de ustedes Y la verdad es que el show sorprendió Pero hoy creo que esperamos mucho más de esta persona Claramente Y de verdad la felicito Primera vez que la veo haciendo show Y hay que, se espera más Se espera mucho más A la que rescato yo Es Catalina de los Ríos A continuación Por decisión de la votación del público Rescataremos a dos participantes La primera rescatada es Emily Stevenson La segunda rescatada es Antonia Petrovich Tienes que amar la madre tierra Eres tú Esa vitamina Ese que mi cuerpo todo el día necesita Ser victoria Creo que sí causing Yo Bueno, mi voto es porque lo hizo mejor, del mejor show que vi hoy día, bueno, de las dos que están ahí, y aparte porque es mi amiga. Bueno mira, yo voy a votar simplemente por show, hoy día, yo lo dije desde el principio vengo hoy día, voy a ser súper rígida en eso, vengo por show y hoy día mi voto es para Campbell. Tenía producción y todo y fue una brutal asquerosa, como que fue una rata sacada del estanque, así como asquerosa, fome, la gente se aburrió, no tiene ni un brillo, ojalá que después de esto colguen los tacos maricona, eres tan fea, date cuenta que ya no tienes futuro en esto, y espero que te vayan luego. Dije que iba a votar por show, no por afinidad, considero que Campbell hizo un show espectacular, a mi me encantó, y la otra no, no me encantó el show, para esa canción yo le habría puesto más color, así que mi voto es obvio. Yo solo por estrategia salvo a Campbell y quiero que sea Dominique de la O. Dominique de la O es la nueva eliminada del juego más extremo por sus propias compañeras. Buenas menos, mal que trajeron algo de belleza a este reality de mierda donde hay puros maricones feos, y mírate vos conchetumail. Maraca, respingale la nariz, te chuche sumare, va a ser una... ¿Va a costar más que la cresta? Por gorda, asquerosa, me cae mal, date cuenta, me cae mal, no eres nada, nada, no eres nada, me caí mal. Eso te merecía y por maricón, un buen y te tiré al suelo porque ahí debería estar porque eres una mierda de persona. Tienes que amar la madre tierra, tienes que honrar la madre tierra, y si consigues escucharla, sabrás de toda su grandeza. La tierra te lo entrega todo pa' vivir, la tierra es la que nunca deja de cumplir. Si hay sacrificio, hay recompensa, falta de abrazar la tierra, eso es tal y recibir. Tienes que amar la madre tierra, tienes que honrar la madre tierra, porque en la tierra está el pasado, y el porvenir que tu hijo espera, madre tierra, madre tierra.